Hola, así que te escucho como la historia del mundo, yo soy tu hombre. Mi nombre es Simón Bolívar y yo soy una especie de gran cosa. Pero basta de mí, vamos a escuchar más a que ser de mí. Nací en Caracas, Venezuela, 24 de julio de 1793 y más tarde bautazidos. Católica romana, por supuesto. José Simón de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Fui llegado por tutores privados en Caracas y también en España. Como un joven estudiante que tenía un amor del hombre por el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Y en esa nota... En mis primeros 10 soldados que alojaron junto a Francisco de Maranda en la rebelión de las fuerzas venezolanas en 1810. Pero las cosas no van tan bien y tuve que ir sola para regresar en 1813 y convertirse en dictador. Pero eso no fue tan bien tampoco y me encontré a Jamaica. Vamos a Jamaica y sentirse bien. Y luego a Hedy, que ola horrible de Dios. Pero no se dio por vencido. Me invadió a Venezuela de nuevo en 1817 con la ayuda en mi cazaperro José Antonio Páez. Fui elegido presidente. Las cosas fueron filamente a mi minera. Así, en 1819, mis hombres y yo cruzamos los Andes a la Nueva Granada y de nuevo derrotó a los españoles. Y entonces me convertí en presidente de allí. Yo gobernaba con puño de hilo y mantuvo a los surrealistas al mando de control. En 1822 conseguí la independencia de Quito, lo cual llamamos idiotas en cursos Ecuador, y sin semillas para Colombia. En tres años yo era capaz de liberar el parú, parte de la cual me he secionado y el nombre de Bolivio en mi honor. Pero, los cumpleaños fueron ingratos, y en 1830 me retiré y murió como un herro amado. Y en Venezuela y Bolivia mi cumpleaños es una fiesta nacional. Así que, ¿qué has logrado?